En un 8% se ve aumentado el presupuesto destinado desde el gobierno federal para el estado de Quintana Roo para este año 2019. Así lo informó en la entrevista el diputado federal encargado de la Comisión de Turismo, Luis Alegre, quien comentó que este aumento se le otorga al gobierno del estado, quien será el encargado de repartirlo entre los 11 municipios que componen Quintana Roo. Que le entregamos a las entidades estatales, a los gobiernos de los estados y a los municipios mayor presupuesto. Hubo un incremento de más del 8% del presupuesto que se le dio a Quintana Roo precisamente para que esos proyectos se autodeterminen en el estado. Entonces más que se hayan aprobado por parte de la federación o por parte del congreso, esto ya se le entregó el recurso a los gobiernos de los estados y subsecuentemente a los municipios para que ellos mismos determinen dónde van a querer aprovechar este incremento que recibían. A pregunta expresa de si las diferencias entre el gobernador Carlos Joaquín González y la presidenta Laura Beristáin Navarrete pudieran influir en la repartición de este 8% más, el diputado Luis Alegre comentó que se espera que el pastel se reparta por parejo y que atrás queden estos roces que se han dado a nivel mediático por el bien de los quintanarroenses y en este caso por el bien de los solidarenses. Pues no debería de, porque acuérdate que al final de cuentas todos somos quintanarroenses, ¿no? Entonces, este es un municipio más de Quintana Roo, entonces tiene que llevarse a cabo la gobernabilidad en todo el estado y se trata de trabajar para todo el estado. Yo creo que ese es un tema más mediático que se ha visto, este, que lo que es operativo. Pues un tema operativo, pues esa situación debe de fluir normalmente. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.